Hablábamos antes de decir los glotones y cáncer también lo es. Cáncer se distingue por la cantidad de lo que se come. Ellos no se comen un dulcito, se comen la torta entera. Es la cantidad y aunque eso no va realmente asociado a su animal chamánico, ya que el cangrejo no es tan glotón ni tan comilón, sí las estadísticas astrológicas dicen que cáncer no sabe cuidar las cantidades de las porciones. Hoy en día cáncer hay varias teorías que dicen que muchas comidas frecuentes, comidas más pequeñas hacen que el metabolismo se acelere y no ganes peso. Así que cuida y vigila las porciones de lo que te estás comiendo. Guarda algo de ahora para comértelo un ratico más tarde. Y tú verás como así distribuidos como en esta carta, las comidas que te comes pueden generar la energía necesaria para que tu cuerpo se mantenga esbelto y saludable, con su peso ideal y un metabolismo activo que te ayude a quemar las grasas y sobre todo a mantener ese peso soñado, querido casa. ¡Gracias! ¡Gracias!